Hola, buenos días. Buenos días. Estoy por aquí por el canal imperial. Quiero ir a fuentes de Ebro y madre de dios. Por ahí que sí está un montón de obras, no sé por dónde, me he tenido que cruzar por otro lado. Después, después he tenido que, bueno, me he metido por un lado que no había salida y después he tenido que bajar como he podido. Y me he incorporado para no echarme para atrás, ¿sabéis? Para no echarme para atrás. Y nada, que me voy a fuentes de Ebro. Y no sé si a la vuelta, irme, no sé si a la vuelta, irme por el otro lado. Yo aquí voy a grabar así porque, un poquito, porque como no tengo, como no puedo poner el soporte aquí en el manillar, porque no se me ajusta, pues oye, eso es una mierda, ¿verdad? Así que nada, voy a grabar así un poquitín. Pero nada, la verdad es que, no sé, a mí me apetecía grabar un poquito con la GoPro, aunque, aunque tampoco es que pueda grabar. A ver, que tengo mejor equilibrio, pero que no puedo pegarme así todo el rato. Sobre todo si quiero ir más rápido. Me parece que ya queda menos para fuentes de Ebro. Y a la vuelta, no sé si vení por el mismo camino, o mejor me regreso. ¡Otro conejito! Ay, no sé si se verá en la fuente. En el vídeo he visto un montón de conejitos. Súper cerca, que me han cruzado. También he visto antes unos caballos. En el establo este... ¡Ay, otro conejito! ¿Lo habéis visto, lo habéis visto? Si no lo habéis visto, ampliar. Porque ya sé que una vez que lo veis por el móvil o un ordenador, no se ve un pigmento casi. Entonces hay que ampliar. Pero ha cruzado por aquí, ha cruzado por aquí. ¡Ay, qué guapo! ¡Otro más allí! ¡Me caches en la mar! Este también es un conejito. ¡Mira, está parado! ¡Ay! Estoy viendo un montón. Me encantan los conejitos. Me encanta ver cositas y canitas, que es tan bonito. Me encanta ver cositas. Pues me parece que queda poco para fuentes. Llevo dos barritas. Aunque tampoco que tenga mucha calor. Llevo los térmicos. ¿Lo veis? Llevo los térmicos porque hace calor. Y ya me he sacado mis botellas térmicas. ¡Otro más! Estaba por ahí. No sé si se apreciará en el vídeo. A lo mejor después no se ve nada. No lo sé. ¡Otro más! ¡Hostia, cuántos hay por aquí! Anda, que eso me recuerda una vez que fui con vídeo por el canal imperial, pero hacia el otro lado. Íbamos a subir a la muela. Y por la parte así del canal, al lado, no justo del canal, sino del otro lado, había una de conejos. Pero, Dios mío, a lo mejor vimos cien o más. Es que había una barbaridad. ¡Otro más! Me encanta, me encanta. Después voy a salir yo en el vídeo. En plan ¡ ¡Otro más! Ay, Dios. Es que me encantan los animalitos. ¿A quién no le gusta ir de ruta y ver esas musicalitas? Espera, ¿a para mí? Es que estoy mirando. ¡Otro más! Que estoy mirándola. Mira, ¿ves? estoy mirando la ruta del año pasado porque claro si no, no se acuerda bien hace poco sí que fui a Fuentes de Ebro y a Pina cuando me compré la gravel pero fui por el otro lado no por este entonces era para recordarme por donde era y a la vuelta pues no sé si estoy regresando por este lado o por el otro el otro también, bueno el otro había alguna parte que tenía mucha piedra había alguna parte que tenía más piedra y se iba peor pero no sé si quieres ir por este o por el otro a ver, a la derecha a ver si está perdonad que es que tengo que ir mirando y si voy grabando pues oye pues no se me da mal el equilibrio ¿no? me parece que he mejorado mira antes hubiera cogido el móvil hubiera cogido la cámara me hubiera metido más yo así que yo creo que he mejorado bastante y nada y mirad os quería enseñar llevo otras gafas nuevas otras más y llevo un maillot nuevo de Is23 que ha sacado colección nueva de verano y este me gustó mucho mi amiga Nica ya se la ha cogido y lo ha estrenado ya varias veces y la verdad es que es muy bonito este es el que más me gustó de la colección y ha caído este no sé si hay más adelante caer alguno más pronto será mi cumpleaños bueno en agosto aún queda un poquito pero ahora tengo un poquito de calor bueno he bebido antes agua antes de empezar a grabar he bebido un poquito agua así que y además llevo la térmica así que la tengo fresca lo que no llevo es pez no no llevo cash siempre no me he dejado total paquete llevo dos barritas llevo suficiente agua así que no me he cogido me he cogido dinero perdonad que es que por aquí había más más piedrecitas y entonces cojo mejor manillar con los dos pues me parece que queda poco para fuentes a ver a ver sí a ver no sé si se apreciará desde aquí veis una torre al fondo justo a las no a las a las 12 no a las desde este punto las las yo que sé las 12 por ahí está ahí está la torre ya se ve así que genial ya se ve la torre cuando llegué a fuentes descansaré en el parque como como el año pasado parquecito que estaba justo al lado de la salida de la carrera que por cierto es que no ya no fui me hubiera gustado ir pero es que las circunstancias con mi madre y todo eso pues no bueno y al final hice un aire del copón y mi amiga Mari no fue porque dijo que corría muchísimo muchísimo aire y al final no fue así que mira así que bueno os grabo creo que después en en el pueblo ¿vale? aunque ya grabé la otra vez pero pero ya vale después me voy a parar porque si no no puedo guardar la la guapó a ver eso que digo que después os grabo en el pueblo un poquitito ya estoy en fuentes de Ebro a la iglesia me voy a ir al parque de la otra vez y voy a almorzar ahí y después no sé si me regresaré por el mismo lado o por el otro lado tengo que pensar estoy en el parque mi aguita fresquita y mi barrita pero hay mucho agua aquí pero de tal mejor y no mucha calor ¿verdad? ahorita está bien la verdad y nada voy a almorzar y después me voy ya de regreso que tampoco me quiero tardar de ver mi botellita térmica no se me van las ramas del aire espera me enfoque la tuya por el esperad un momento a ver mirad mi botellita térmica y la otra está ahí y está un poco manchada por ahí aquí ya hay más agua aquí ya hay más agua mi botellita térmica que funciona súper mira 720 degris funciona muy bien ¿vale? y lo mejor de todo es que este diámetro cabe justo en el portavidones porque hay que fijarse en eso y que no baile después ¿sabéis? que a veces a veces a lo mejor no encaja bien y después baila tengo una térmica en el pueblo que me compré después de esta que era para llevar en la mochila por si hacía una ruta más larga y esa no cabe esa no cabe en el portavidones porque bailaba pero esta es perfecta entonces si os interesa y además hay de muchos colores la compré en Amazon hay de muchos colores esta ya está por aquí mirad un poco aquí muy usada porque esta tiene ya 3 años esta la compré nueva al final las compré del mismo color para que peguen entre sí porque yo decía me la cojo de otro color y al final me la coge y desde el mismo color oye ya está y las gafas como he dicho antes y nada no sé si grabaré más de la ruta porque tengo que grabarlo así porque como no cabe como me puedo ponerlo en manilla no me huele a mí hoy me la he cogido el chocolate blanco que llevo y la otra la otra es de la de sweet and caramel pero bueno yo por ahora me como esta si tengo más hambre pero la verdad que con una está bien está muy bien por aquí a ver curáis las 11 menos 10 11, 12, 1 sí en cuanto terminen me voy regresando y así no me tardan mis siglos ahí y nada las otras veces o sea en la carrera de Fuentes de Eros se salía desde ahí la otra vez que estuve yo también lo grabé y salía desde aquí y habíamos un ambiente aquí también está el ciclismo de Fuentes de Eros el pueblo está bastante bonito el pueblo está bastante chulo no me he depilado mirad mis pelos de loca me he puesto los calcetines moraditos porque pega con los guantes y con las gafas que por aquí es moradito aunque sea de otro color porque tengo unos de este color calcetines pero es que aquí aprietan más porque aprietan tanto los calcetines de ciclismo por favor aprietan mucho entonces al final me he puesto estos que combina que combina y quedan bien aquí sí así que nada yo creo que os grabaré más tarde algún ratito así en el esto os grabaré sobre todo cuando llegue a los caballitos así os lo mejor os lo enseñaré eso os puedo grabar lo de los caballitos esto me lo guardo acá que no sé ah ya hay una basura me la tiraré ahora con la de la guarda que va atrás en mi maillot acordaros de guardar la basura no tirarla al suelo que veis que esto eso se ve muy guaposo nada que después os grabaré algo más ¿vale? bye ya estoy en el giro a Burgodebrus ahí está Burgodebrus esto es el cemeterio hace bastante aire ahora la vuelta hace bastante aire y por cierto que no os he contado al final lo que me salió el otro día en las planas yo había supuesto que me salían unos 40 minutos 41 y me salió 41 50 yo creo que aún me podría haber salido mejor después del verano me gustaría volver y volver a subirlas a ver si si hago mejor tiempo y nada ahora estoy regresando solo la autobús así hace bastante aire ahora de frente bastante aire por cierto os iba a contar el jueves este jueves iba a quedar con con mi amiga Cris para hacer una super rutaza pero resulta que me ha dicho que no podemos hacerlo el jueves porque sale de trabajar a las 7 de la mañana como se va a ir con la bici sin dormir así que nada y el jueves o sea el viernes el viernes sí que puede pero yo tenía que acompañar a mi papá a una cita médica del oído y y si no voy yo pues a ver si él no va a querer ir o no se entera bien de las cosas porque lleva un montón de tiempo porque te damos lo veras mirad entramos al comedor y tiene tiene la tele a 50 de volumen madre de dios así que nada le diría a mi amiga que el viernes pues no porque yo le dije a mi padre si podía ir solo pero es que no me fío no me fío que después no se entere de las cosas así que así que no puedo no voy a poder ir el viernes lo malo es que Cris después irá de vacaciones igual que yo y ya no podrá no nos volveremos a ver hasta septiembre creo así que nada una pena joder a ver si por lo menos puedo quedar con mi con mi amiga tío antes de que yo me vaya también de vacaciones al pueblo eso espero porque le regalé para su cumpleaños un maichot muy chulo y le digo hay que estrenarlo juntas así que nada más adelante estaba el establo con los caballitos un poquito más adelante por cierto a la vuelta también he visto por allá atrás a un montón de conejitos pero un montonazo vamos la ruta va a ser la ruta de los conejitos y los caballos hay un embalse lo veis hay un embalse hay un embalse embalse ese también es del canal lo veis ahora ya no suena está muy chulo como dice mi amiga Nika le he cogido el gusto a la gravel es que desde que me cambió las cubiertas nuevas no sé se nota tanto la diferencia y se va tan bien que estos días he cogido más la gravel pero otro día quiero ir a hacer sendas y recogeré mi mar y nada os grabamos después los caballitos que creo que aún queda un trozo me parece que aún queda un trozo los caballitos que bonitos en la agropro no se puede hacer zoom así que era bueno si hacéis zoom en el móvil o lo que sea se verán mejor que guapos ay tengo voy a parar este momento tengo calor tengo calor voy a ver un poco más de agua y sigo con la rutica te llevo 51 kilómetros así que aún me quedan 20 uff bueno pues ya ha terminado acabo de llegar a casa 70 y casi 76 kilómetros me han salido casi 76 estoy cansada ahora que subo a casa ahora que subo a casa joder es que están los putos andamios se supone que decían una semana que se diga que esta cosa en fin que digo que ahora que subo a casa me voy a tomar mi recuperador Oxipro me compré un recuperador de chocolate porque hace unas semanas en una ruta me empezó a beber mucho la rodilla por culpa de de solo exigirme pero también fue culpa de las otras que iban muy rápida y yo para intentar alcanzarlas que iba a hacer en fin que me empezó a doler y dije pues no así que me compré el Oxipro porque me encantan las barritas y está buenísimo lo que más tengo ahora mismo tengo unas ganas tremendas de bebérmelo sabor chocolate está buenísimo con leche vale un batido y a mí me encantan las barritas así que nada me voy a subir para la casa me quito todo esto y me tomo mi mi batido de oxipro y nada espero que os haya gustado lo que he grabado la forma que he grabado porque como no tengo soporte para esta bici y nada que estéis bien un besito un grande hasta la próxima bye